¿Cómo están? Bonito viernes, ahora es momento de hablar del pronóstico del tiempo, donde yo les cuento que las condiciones meteorológicas continúan similares a días anteriores, siguen predominando los días despejados, soleados, temperaturas extremas superiores a los 40 centígrados. No esperamos lluvia, aún será hasta mediados de junio, cuando comenzamos a ver las precipitaciones más frecuentemente en nuestra entidad y ya por fin esperemos que baje la temperatura. Para esta noche de viernes si tienen planes adelante, una temperatura agradable, 23 grados con poca nubosidad y para los próximos días recuerden las recomendaciones, sobre todo si tienen planes al aire libre, aplicar protector solar cada 4 horas, sobre todo en un horario de 12 a 5 de la tarde y lo más importante, mantenerse bien hidratados a lo largo del día. Para mañana sábado una temperatura inicial de 16 grados, por la tarde alcanzaremos una máxima de 34 y esperamos que por la noche la temperatura descienda a 22 grados. Mínimas de 16 para este domingo, lunes y martes y máximas de hasta 36 para este próximo día domingo. También recuerden que es muy importante hacer énfasis en niños, adultos de la tercera edad y mascotas, todo esto para evitar un golpe de calor ante estas altas temperaturas que van a continuar. En otros puntos de la región en Puerto Vallarta si tienen planes de viajar a la playa este fin de semana adelante temperaturas mínimas 21 grados y máximas de hasta 30. El cielo se mantiene soleado, una temperatura agradable, muy primaveral, menos calor que aquí en la Perla Tapatía. En otros puntos de la región sigue el contraste de temperaturas, mañanas frescas para que lo tomen en cuenta, sobre todo si realizan actividades a tempranas horas del día. Recuerden que en la madrugada también puede disminuir significativamente las temperaturas mínimas de 14 como es el caso de Tepatitlán, 2 en San Juan de los Lagos y por la tarde alcanzamos máximas de hasta 35. En la capital del país les cuento que esperamos lluvias para estos próximos días, sábado, domingo y lunes 30% de probabilidad de precipitaciones para que lo tomen en cuenta, temperaturas mínimas de 15, 16 y máximas de hasta 32. Por la tarde ambiente caluroso y por la noche madrugada las lluvias. En otros puntos del centro del país les cuento que tenemos temperaturas de 13 grados como es el caso de Puebla y temperaturas extremas como les comentaba en un inicio, como es el caso de Cuernavaca alcanzando hasta los 37 grados. Recuerden tomar las precauciones, también se recomienda utilizar ropa ligera. Ya para finalizar mi pronóstico hablemos de la luna, donde les cuento que la próxima fase lunar es cuarto menguante e inicia este próximo domingo 22 de mayo. Este fue mi pronóstico del tiempo, sigan teniendo linda noche, disfruten mucho su fin y continúen con nosotros aquí en Telediario Nocturno. ¿Cómo están? Muy buenos días, ya es viernes y aquí en Telediario Matutino ya es momento de hablar del pronóstico del tiempo, donde les cuento que las condiciones se mantienen similares a días anteriores. Nos espera un fin de semana con un ambiente vespertino muy caluroso, el cielo despejado, soleado. Las altas temperaturas se siguen haciendo presentes, ya que continuamos con esta onda de calor que afecta a la mayor parte del país. Se esperan temperaturas superiores a los 35 grados e incluso en algunas zonas de nuestro estado se reportan temperaturas extremas arriba de los 40 centígrados. Así que hay que tener precaución para evitar un golpe de calor. No esperamos precipitaciones para este fin de semana, todavía no llega la lluvia a nuestra ciudad. Esperamos que llegue a mediados de junio, que es cuando también esperamos que disminuya la temperatura significativamente, ya que el calor sigue a todo lo que da. Para este día de viernes, ya inicio de fin de semana aquí en La Perla Tapatía, recuerde la recomendación es mantenerse hidratados a lo largo del día, hacer énfasis en niños, adultos de la tercera edad, mascotas. Una temperatura inicial de 15 grados, alcanzaremos una máxima de 35 y por la noche esperamos la temperatura descienda a 22. El cielo se mantiene despejado, por la tarde soleado y ambiente despertino, recuerden, muy caluroso. Para este fin de semana, si tienen planes, recuerden, actividades al aire libre, muy importante aplicar protector solar. También se recomienda utilizar ropa ligera, mínimas de 16 grados y máximas de hasta 36 para este próximo domingo e inicios de la próxima semana. En otros puntos de la región, las condiciones son similares. Vamos a ver en el Puerto Vallarta, un ambiente menos caluroso que aquí en La Perla Tapatía. Si tienen planes para viajar este fin de semana a la playa, adelante. Las condiciones son muy primaverales, mínimas de 20, 21 y máximas de hasta 30. Viernes, sábado y domingo se mantiene soleado en la playa. En otros puntos de la región, como Tepatitlán, Lagos de Moreno, continuamos con las mañanas frescas, mínimas de 13, 14 grados, para que lo tomen en cuenta, en la madrugada también disminuye significativamente la temperatura y por la tarde, ya saben, el protagonista sigue siendo el calor, alcanzando una máxima de hasta 33 grados para este próximo sábado y domingo. Esto fue mi pronóstico del tiempo, pero queda más información aquí en Telediario Matutino. No se vaya. Muy buenas noches, bonito viernes. Ya regresé con ustedes aquí en Telediario Nocturno y es momento de hablar del pronóstico del tiempo. Les cuento que para este fin de semana las condiciones se mantienen similares a días anteriores. No hay mucho que destacar. El cielo permanece soleado después cuando comencemos a ver las lluvias más frecuentemente en nuestra ciudad y esperamos que por fin baje la temperatura considerablemente. Mientras, el protagonista sigue siendo el sol para esta noche de viernes aquí en la Perla Tapatía, una temperatura de 23 grados con poca nubosidad. Para este fin de semana, recuerden, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Muy importante mantenerse bien hidratados a lo largo del día. Todo esto para evitar un golpe de calor. Para mañana sábado, una temperatura inicial de 16 grados. Por la tarde alcanzaremos una máxima de 34. Y esperamos que por la noche la temperatura descienda a 22 grados y el cielo se mantiene despejado. Para este fin de semana, mínimas de 16 y máximas de hasta 36. Para este próximo día domingo e inicio de la siguiente semana. También recuerden, si tienen planes al aire libre, muy importante aplicar protector solar, sobre todo en un horario de 12 a 5 de la tarde, que es cuando la radiación está más fuerte. En otros puntos de la región, las condiciones se mantienen similares. En Puerto Vallarta, un ambiente menos caluroso que en la Perla Tapatía, mínimas de 21 grados y máximas de hasta 30. Viernes, sábado y domingo, el cielo se mantiene soleado en el puerto. Por si tienen planes para viajar adelante, las condiciones son muy favorables. En otros puntos de la región podemos ver el contraste. Continuamos con mañanas frescas, como es el caso de San Juan de los Lagos, Tepatitlán. Mínimas de 12 a 14 grados. Y por la tarde ya saben el calor a todo lo que da. Máximas de hasta 34 grados, como es el caso de Colima. En la capital del país podemos ver algo de lluvias este fin de semana, sobre todo el día domingo, el día lunes. El cielo se mantiene parcialmente soleado, a medio nublado. Temperaturas mínimas de 15 grados, mañanas frescas. Por la madrugada también puede disminuir significativamente la temperatura. Y por la tarde alcanzamos máximas de hasta 32 grados. En otros puntos del centro, déjenme les cuento, temperaturas mínimas de 13 grados para Puebla. Tómenlo en cuenta, manténganse abrigados si salen a tempranas horas del día. Y por la tarde alcanzamos máximas de hasta 37 grados para Cuernavaca. También es muy importante hacer énfasis en niños, adultos de la tercera edad. Todo esto para evitar un golpe de calor. Ya para finalizar mi reporte, hablemos de la luna. Donde les cuento que la próxima fase lunar es cuarto menguante. E inicia este próximo domingo 22 de mayo. Esto fue mi pronóstico del tiempo. Disfruten su fin de semana. Y continúen con nosotros aquí en Telediario Nocturno.